Haz videos y podcast con StreamYard. StreamYard es la mejor herramienta del mercado para tus transmisiones en vivo. Obtén grandes ventajas, facilidad de uso, integración con múltiples plataformas. Un estudio con grandes herramientas. Puedes compartir pantalla de diferentes formas. Tienes sección de comentarios. Agrega banners para dar calidad a tu contenido. Tienes varias opciones. Prueba StreamYard hoy. Haz clic en el enlace de la descripción. Hola, hola, hola. Bienvenidos, bienvenidas a Cine con Atenea, este pequeño podcast que hacemos con los patrio de la editorial Libros con Atenea. Ya estamos con nuestra querida Fabiola Flai desde Argentina, que estáis celebrando hoy el Día de la Madre. ¿Qué tal estás, Fabi? Sí, muy feliz día para todas. Y feliz día para todas las familias. En realidad, a veces, Día de la Madre, Día de la Familia. Igual que el Día de la Madre. Pero sobre todo el de la Madre, ¿no? No, es que después, una vez lo implementaron así, porque bueno, es muy triste para cuando uno es niño no poder darle el regalo a la mamá, el que no la tiene. Y igualmente el padre, pero bueno, pues sí tan día de la familia. El Día de la Familia. O sea, va a ser raro en octubre, ¿no? Porque bueno, aquí se hace en mayo. En Perú también fue en mayo, el segundo domingo. Porque es el Día de la Virgen, por todo ese matriarcado y esa figura, ¿no? Sí, bueno, acá es el tercero de octubre y del padre en junio. Bueno, cada país con sus ritos. Sí. ¿Y qué tal va la Quijotera, Fabi? Y acá estoy. Después, el próximo domingo, te muestro la etapa dura. La etapa dura que ya te llega. ¿Recordamos? Ella es autora de la editorial Libros con Atenea, con el proceso de Patreon, en el que, bueno, semana a semana hemos estado trabajando. Ella próximamente va a estar en 365 librerías. Ahora está en Amazon, en Bubok, en Google, en Agapea, en librosconatenea.es, por supuesto, en Lectu y en Mercado Pago. Un éxito, de verdad. Yo estoy muy contento del libro y sé que también va a estar en una librería de Rosario, en Oxymoron. Ya habéis llegado al acuerdo, ¿verdad? Sí, bueno, tengo que mandarles. Me dijeron que sí, que accedían y, bueno, les voy a mandar un ejemplar. Ese tema de las copias del motor, que has aprendido, ¿verdad? Sí, pero es imposible. Y ya que estoy, después tenemos que empezar con las presentaciones. Yo estoy complicada por temas de salud familiares, que no puedo, porque decís, en Colombia, en Madrid, en Universidad. No, no puedo ahora. Pero cuando podamos, en Buenos Aires, cuando podamos, desde acá le estamos diciendo. O yo le digo, señor Antonio Banderas, en ese bonito teatro, ¿no podemos hacer una presentación de mi libro, La Quijotera? Bueno, desde acá se lo hacemos al pedido. O por lo menos ya sería un orgullo. ¿El vídeo? A ver si le llega el pedido. Yo hago algo de Lorca, que este viernes nos quedó muy bonito y además le ponemos mucha pasión y leemos con mucha teatralidad. Y pasión, digamos, lo que hacemos. Sí, un bonito teatro que tenéis en Málaga. Sí, ahí no paran. La verdad es que es una actividad hipergulliciosa. Yo recomiendo que le sigan porque ahí se van a enterar de todos los eventos, de todas las clases, de todos los espectáculos, de todos los shows, de todas las obras de teatro. La verdad es que lleva un ritmo imparable nuestro querido Antonio Banderas, al que le dedicamos el mes de octubre a su pasión y a su versatilidad. Ya llevamos un medio mes y la verdad es que yo he seguido viendo películas de Antonio Banderas, también en sus papeles un poco más secundarios o de acción o más repetitivos o de doblador. Y la verdad es que es un espectáculo. Da gusto ver una película de Antonio Banderas, ¿verdad? Sí, bueno, la primera yo creo que es la que es más popular, la que pusimos primero. El Gerardo o El Pistolero, ¿no? Sí, la serie del mariachi y la balada del pistolero. Muy popular. También tiene una Dispárame en Fli Soler, en española, muy buena, muy buena también. No la recomiendo. En española no la recomiendo porque vi Dispárame y digo, no, pero eso no es de la saga del mariachi y la vi. Es una película española también muy, muy potente, muy buena, un buen thriller. Y está en Fli Soler, en ese canal de cine español que está en la mayoría de las plataformas. Y hoy nos la jugamos un poco. Bueno, hicimos, como bien ha dicho El Pistolero o Desperado, aquí que se tradujo así en España, que bueno, que es el papel, ¿no? El puente en el que da el salto a Hollywood y ya se convierte en esa estrella internacional, en ese hombre de la mirada fría que llena el plano, que puedes estar viendo el plano 10, 20 segundos de Antonio Banderas. Vimos ese superhéroe de acción, creo que casi como se convierte en un superhéroe, ¿no? Tan espectacular. Y también vimos la semana pasada El Matador con Almodóvar, con esos inicios que hizo en los 80 con Almodóvar, ¿no? Una película, un thriller también podríamos decir, español, una película dura en la que muestra ese papel sensible, ¿verdad, Fabi? Sí, es otro tipo de personajes, los que hice al principio en el cine español, y bueno, a mí me gusta porque tiene esa identidad que para mí es española. Yo sé que a muchos no les gusta El Modóvar de España, a mí me gustó desde el primer momento que lo vi. Desde las primeras películas me gusta El Modóvar. No las he visto todas, sobre todo en las últimas, pero me encanta y bueno, y hace a la identidad del pueblo. Sí, 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 por supuesto. Además expresa muy bien la cultura del momento, los traumas, sus propios traumas. Pero bueno, como con todos los artistas hay una relación amor-odio, ¿no? Hay quien le ama y hay quien no le soporta, pero bueno, El Modóvar es un gran director, un gran artista, de eso no cabe duda. Y bueno, descubrió este talento de banderas, que tuvieron una relación prolífera, ya lo hablamos en el episodio anterior, que lo podéis ver en el canal de YouTube, de la editorial o de Fabiola la Quijotera. Y hoy nos vamos a arriesgar un poco con una película un poco oculta, olvidada, ¿no? Porque estamos hablando de la época del 2000, ¿no? En el que él ya había hecho la máscara del zorro, ya era una superestrella, había hecho Asesinos con Silvester Stallone, ya estaba reposicionado en Hollywood, ¿no? Y es una película del 2001, de Michael Christopher, Pecado Original o Original Sin, que tiene un reparto, la verdad, increíble, con Antonio Banderas en el papel protagonista de Luis Antonio Vargas, Angelina Jolie como Julia Russell, Thomas Jane como el detective, Jack Thompson como el padre de Luis y Diana MK Álvarez como la madre de Luis. Aunque yo ahí tengo dudas si sos madre o padre, porque en la película tampoco te queda tan claro, parecen socios, pero bueno, Luis Antonio Vargas, un carismático cafetero, se enamora de Julia Russell en primera vista, una mujer misteriosa que entra en su vida a través de una carta, me gusta mucho esa introducción en los labios de Angelina Jolie, que dice, no puedes alejarte del amor. Era un anuncio en un periódico de Baltimore, así fue como él la encontró. Y la verdad es que los dos están espectaculares. En una película dicen thriller erótico, bueno, yo creo que es un thriller romántico, tiene mucho romanticismo, en el que el amor y el desamor, este tema universal, en el que el director ha versado la mayoría de sus películas, podemos hablar de Gia, vamos a hablar de Un Amor Inconcluso, La Caja Oscura, Falling in Love con Robert De Niro y Meryl Streep. Y es una película, la verdad, que no cumple las expectativas del reparto y de la historia, ¿no, Fabi? No, vos mencionabas Gia, que es un papel que ella lo hizo muy bien. Y a Jolie también, sí. Fue siendo muy jovencita y no sabía qué edad del director este. Yo me acuerdo de la vida de una modelo y ella estaba muy bien. Y cuando yo vi Sirena del Mississippi, que es de Truffaut, que está basada, diría una versión anterior, está basada en la misma novela que es la misma novela que comparte Pecado Original y Sirena del Mississippi, y digo, bueno, es porque Catherine Deneuve es como fría, ¿no? Yo digo, le va a ir mejor este personaje a Angelina Jolie. Y creo que lo desperdicia el personaje. Pero no por ella, a veces por una cuestión de dirección, puede ser. Sí, es lo que estábamos comentando en el previo, ¿no? Que le falta... La película tiene punto muy evidente, ¿no? De que ha seguido un thriller, una historia de mujer fatal. Bueno, es bastante evidente en su trama, ¿no? Hay a veces que, bueno, que la química y Intrabanderas y Jolie, y el atractivo que tienen los dos, y la interpretación que tienen los dos con sus miradas, con su fuerza, con su pasión actoral, que desborda la pantalla, la verdad, ellos dos están espectaculares, pero como que se repiten, ¿no?, a lo largo del thriller, ¿no? Sí, bueno, ves, dos personas muy lindas, los dos. Super sexuales, eróticas. Sí, sexuales, una pareja bella. Pero en el caso, me parece, de Antonio Banderas, es como el personaje, comparado con Belmondo, me parece como más... Sí, sí, bueno, vas a ver que es machista, pues. Es machista. Pero es como más protector, está más... No me molesta tanto como el otro personaje en la película de Truffaut. Está como más protector. Es sensible, más suave, más caballeroso. Sí, y en el caso de ella es como que no... Está linda, pero no le encuentra eso... Porque es una persona que está atrapada entre... En relaciones... Entre dos personalidades, ¿no? Sí, entre dos personalidades, en relaciones muy... Siempre de poder. Y de posesión sobre ella, ¿no? Y de posesión sobre el cuerpo de ella, sí. Y, bueno, como decías, por ordenar un poco Luis Vargas, es un hombre reservado, pragmático, que, bueno, busca el amor a través de una carta, ¿no? Con una mujer estadounidense, él dice que... Él está en el pasado, ¿no? Es en la Cuba de 1880, antes de la pérdida de Cuba por parte de España. Es decir, sigue siendo una colonia española. Y él, pues, bueno, es ese pasado con el que quiere romper y busca a una mujer del futuro, que como le dice la propia Angelina Jolie, ¿no? Yo huyo del futuro del que tú hablas, ¿no? Y la verdad es que es un personaje que evoluciona, que transita, que tiene una evolución profunda. Tiene al principio un poco de celo, pero también supone que hay un engaño y hay una obsesión por ella, ¿no? Que hay un amor, ¿no? Como le dice a la criada, tú te has enamorado de un sueño y Dios te castigó, que es una frase ahí dura, en esa amargura que vive él, en la que está muy bien cuando vive esa amargura. Él está, lo expresa muy bien, ¿no? Sí, porque, bueno, el personaje de Julia, ella es, en realidad, Bonnie, que se hace pasar por otra, por la persona que le enviaba las cartas que se enviaban, se cardeaban. Y me parece un acierto que lo ubicaron en Cuba en el siglo XIX, porque en la otra, que es del 60 y fines del 60 y algo, no sé cómo decís esto, en esta época. Y eso es un acierto, eso me parece, pero después, y bueno, y es preciosa la actual escenografía, el vestuario es divino. Yo me puse un corsé como, para hacerme la Angelina, me estoy por desmayar. Te va a pasar como en Piratas del Caribe, ¿no? Me estoy por desmayar. Lo difícil que debe ser, claro, con esos corsés, el vestuario de ella es divino. Sí, bueno, el estilo de la Angelina y el divino. Cuando se casan, todo está... El historio me parece expresivo. Perdona que te interrumpa, hay un detalle muy bueno, que ella no se casa de blanco. Lo único que lleva de blanco es el chal, pero ella va de rosa. No se casa, que eso es algo muy... que demuestra. Casarse de blanco es la pureza, ¿no? De la persona que se casa. Que es un rito, ¿no? Podríamos decir. Y ella no se casa de blanco. Es un detalle muy bien cuidado de la película, ¿no? Para mostrarte de que no te fíes. Porque con ella siempre hay una reserva, desde que la conoces, que te dice, bueno, los dos no somos de fiar. Y dices, bueno, a ver, Antonio Banderas, mírale, pobre muchacho. Yo ya le veía y digo, va a pasar las de caer este hombre en la película. Porque es tierno, es sensible, es vulnerable y lo muestra muy bien a lo largo de su tormento, ¿no? Y tiene una intensidad a través de la atracción física y emocional. Y hay una frase que a mí me gustó mucho, ¿no? Que es cuando ellos se dan el primer beso, ¿no? Que le dice que yo contigo no soy más yo. Me siento más yo, ¿no? Como que descubre realmente lo que realmente le late en su interior, ¿no? Que no solo es ser un hombre de negocios, que tiene algo más. Es un ser pasional. Es un ser que le gusta lo que hace, que no tiene esa perdición, ¿no? Y como que ella le da salud. Pero ella le dice, bueno, que no soy de fiar, ¿no? Ya lo dice desde el primer momento y en varias partes lo muestra, ¿no? Sí, cuando se encuentran que ella, la ve que ella no es la de la foto, entonces ella le dice que lo engañó, que ella es más linda porque... Y bueno, yo también te engañé, no soy pobre, soy rico. Entonces hay una frase que se dice que es ninguno de los dos somos... Bueno, lo dice ella. Lo dice ella, claro. Bueno, y ella viene del teatro, bueno, se sabe que es boli, viene del teatro, de otro tipo de mundo. Ambientes, de mundos. Hay una historia que no nos quieren contar, ¿no? Hay una sospecha, siempre una sombra sobre ella que se va resolviendo, ¿no? De hecho, cuando va al teatro a ver a la compañía americana que hay una obra con el demonio, que es un poco Don Juan lo que hay ahí, ¿no? Que ella es la conquistadora que le roba el alma a los hombres y el dinero y hace ese con un compañero suyo del teatro porque tiene una historia... La verdad es que es muy complicada, muy jodida, disculparme la palabra, pero es así. Son dos niños abandonados en un orfanato y, bueno, buscan la vida, ¿no? Son unos tramposos, unos actores que usan esa técnica actoral para montar una escenografía y hacer el timo, ¿no? Sí, bueno, pero igualmente, volviendo a una frase anterior que vos dijiste, con vos soy yo, soy mayor, creo que están en la bañera cuando le dices eso, ¿no? No, es el primer verso, es el primer verso. Y vamos a la rima más adelante, con ella, que se lo contesta ella, ¿no? Claro, porque después, él, cuando ella le saca todo el dinero, porque le pone todo a nombre, después que se casa en todo, enseguida todo a nombre de ella, y le saca todo, también se da cuenta que no es lo más importante y ella va a tener una escena también para salvarle la vida a él, diciéndole que no vaya a Santiago a buscar el dinero porque sabe que lo van a matar y intenta hacer todo eso de que jueguen a los naipes y le va terrible, sobre todo a ella, porque no la pueda defender de todos los hombres que se aprovechan de ella. Sí, porque a Argentina le mete, ella le mete en ese mundo, ¿no? Porque también hay, en la película, intenta mostrar dos mundos, ¿no? El mundo de los ricos que tienen sirvientes, que tienen sus casoplones, Que tienen, así decirlo, la vida solucionada y el mundo de los timos, de la estafa, de la calle, de la cueldad, ¿no? Las imágenes de La Habana son contundentes, ¿no? En carnaval, que todo es una mascarada en la calle, ¿no? Que todos buscan el provecho y como bien dice Julia, que es el personaje de Angelina Jolie, dice, no, no, esto no es una historia de amor, pero es una historia sobre el amor, ¿no? Sobre aquellos que se rinden a él y el precio que pagan y aquellos que huyen de él porque tienen miedo, porque no creen que lo merecen. Ella huyó, él se entregó, ¿no? Y Luis, al principio de la película, le preguntan, ¿pero tú la quieres? Que le dicen, amar es dar todo y desear es quitarle todo, ¿no? Y Antonio Banderas con una mirada muy vulnerable dice, quiero darle todo, pero quiero quitarle todo. Sí, ¿es amor o es deseo? Eso se aparece como... es el tema, ¿no? El tema es el amor. Porque todo es deseo. Sí, bueno, yo noté una que le dice el amigo porque deseo que esté felizmente casado y el amigo dice, eso de felizmente casado es una contracción, es como estar felizmente muerto. El amigo que después él le saca todo para llevarse todo, para irse con ella. El amigo que la apoya, sí. El negocio, ¿no? El que tenía el café. Sí, lo que dicen que es el padre, en la película no termina de quedar claro, ¿no? Para mí no es el padre, pero bueno. Para mí es un poco, en la película al principio parece un poco el padre que le aconseja y luego en el casamiento, en la boda, él como que hace el discurso de Brindis, pero parece un colega, un socio de la empresa Café. Ese socio es que él después cuando se va con ella, decide irse con ella, y no más. Se va porque la quieren marar de lo que hizo. Después, decide irse con ella y le deja todo el negocio porque era su socio. Es más, la señora no la quería, la esposa de su socio no la quería porque no tenía cultura, porque fue a esa hora de teatro que tenía mal gusto. Incluso también se ve en la película de Truffaut que ella lee los libros que son como, no sé decir qué género es ese, es otro tipo de literatura que no es la que lee. Hay variedades que se puede decir, ¿no? Algo más liviano, más novelas de folletín. Sí, más folletinescas. Y bueno, en el caso cuando la encrepa que le dice que tiene una obra de mal gusto y ella le dice que le gustan los melodramas baratos. Sí, que aunque sea de mal gusto le gusta mucho el teatro. Que nos presenta un poco ese mundo porque al principio se le cogen las mentiras, ¿no? De que ella no tomaba café, tomaba té, que es un gesto, hay una frase también bonita que sería feliz si todas las mañanas me llevaran café caliente a la cama, ¿no? Sí. Ahí la descubro un poco, la escena del pájaro. ¿Verdad? Es que la peli es un poco simbólica, como tú bien decías, tiene una estética tan buena y juega también con los elementos, ¿no? Por ejemplo, cuando la muerte del pájaro de que caía las tres a él esté cantando todo el rato y le rompe el cuello Antonio Banderas cierra la puerta y la cierra de una manera un tanto de sospecha, ¿no? O cuando ya la ha robado él está siempre bajo la lluvia, empieza a llover en todos los sitios, ¿no? O cuando va a La Habana a buscarla, ¿no? Porque quería matarla se ve el fuego y se ve el carnaval y luego ya cuando están huyendo, cuando está en la trama la peli se satura un poco, ¿no? Y hay escenas un tanto muy violentas, no violentas en el sentido Antonio Banderas le hicieron una entrevista a la agencia EFE y le decían que bueno, que es una película en la que muestra mucho el cuerpo, tal, y que era muy... que no conducía nada y decía, bueno, la peli en muchas películas de acción mueren 30, 40 personas y no pasa nada, a nadie le resulta violento, a nadie lo estereotipa y esta película pues no es muy sutil en las escenas pues de violación y de posesión del cuerpo de Nina Jolie, son escenas duras, oscuras, grises y ella nunca va a volver a vestir el color, siempre va de negro o de rayas negras y blancas, ¿no? Sí, bueno, y lo que pasa es que la película termina de una forma que linda, ¿no? Para, no sé, liviana, digamos. No, la peli tenía un final feliz, sí, pero el final feliz, feliz, pero antes de ese final... Porque eso de que el amor es dolor y todo eso es como que no sabés cómo ser. Yo cuando veía la otra de Truffaut que la verdad que él se metía en tantos líos de matar gente que tenían que huir y yo y yo los dos en la nieve y yo pensaba ay, mojar, anda para correr, no corras con él, corre para otro lado. Pero bueno, es un amor. Y también es más sencilla, ¿no? Porque aquí solo estamos en Cuba que luego la película acaba en Marruecos porque la historia continúa, ¿no? La deja a pie pero aquí solo estamos en Cuba. Y yo creo que el final, o sea, el último tercio de película cuando, más allá que la película es muy evidente yo creo que es el mayor fallo que tiene, ¿no? El hacer tan evidente quién es quién en la película, ¿no? O cómo se va a desenvolver. Es cuando Banderas ya se da cuenta de que la han estafado, ¿no? De ese acto porque él mata al amigo del orfanato de ella que ahí es bastante evidente lo que ocurre cuando ella le dice no le toques es como amigo no está muerto es que está re contra claro, ¿sabes? Es como se ve venir que es el punto más negativo punto que como que no le termina de sacar todo el jugo a estos dos grandes actores. En ese final cuando ya se da cuenta que él no ha matado a nadie que la han estafado otra vez que las está pasando mal y encima la ama a ella esa escena del café, ¿no? Ese elemento del café que siempre está jugando entre medias y le pregunta sobre el veneno, ¿no? Tarda un hombre mucho en morir, ¿no? Y a mí es una escena que me gusta mucho porque ya vemos salir Antonio Banderas con toda su versatilidad con toda su pasión que tiene como actor, Que también le vemos en esa escena en la que la quiere matar, ¿no? Porque la ha estafado y no puede matarla pero en esa escena ahí tomando el café que no tiene apenas luz es todo a la luz de las velas que le pregunta ¿y cuánto tarda un hombre en morir por el veneno? Y no quiero hablar de eso, ¿no? Que ella, la narradora es ella, ¿no? Desde la cárcel y está ella ahí luchando entre su dualidad. Esa escena me parece magnífica en nuestro protagonista del ciclo, Antonio Banderas, cómo él saca ya ese fuego que lleva dentro. ¿No te parece, Fabio? Sí, bueno. Que va a llegar a la oscuridad. Sí, bueno. Esa escena también está en la de Truffaut así que decide él tomarse el café porque decide porque el amor es más y esa pasión es más fuerte que la vida. ¿Qué sería si no estuviera esa persona ya en mi vida? y bueno, sí, es interesante. A mí me parece muy interesante el personaje que hace más que el de ella. Que el de ella es duro, es un personaje duro porque... Porque es como que no sé, bueno, por ahí no sé, pero es como que algún click tenés que hacer con la vida que llevas, me parece. Sí, lo que pasa que como que ella vive una tortura continua, ¿no? Entre lo que cree porque ella también le contesta en esta escena del café que yo soy feliz, me siento más feliz cuando estoy contigo, ¿no? Me encuentro más a mí misma. Que es ese pareado que se tiran uno al principio y el otro al final. Pero ahí en esa escena a mí me parece más allá de la estética con la luz de la vela, con una luz, ¿no? Y dice, ríete cuando te diga que todavía te amo. Y dice, no, no a mí, no me amas. Y le dice, y a Luis, que ya sabe toda la verdad, dice, sí, sí, no a Julia, no a Bonnie, te amo a ti, tal como te conozco, porque te conozco tal como eres, buena y mala, mejor y peor. Ya te lo dije antes, pero no me creíste, esta noche lo harás por nosotros, una vida corta pero emocionante. Bueno, quizás tenga elementos que son realmente que el amor es así, es dolor, como dijeron, me estoy dando cuenta que te amo porque me duele, ¿no? Y lo vi primero en Sirena del Mississippi y que tienes todas esas contradicciones que por ahí en otra película te deja, como vos dijiste, enamorándose, que era tan linda con Robert De Niro y Meryl Streep que... No, pero esa película no es linda. Claro, que fluía, ¿entendés? Entonces fluía, tenían, tenían sus conflictos, pero fluía hacia otro lado por acá y es como que... Siempre fluía hacia la oscuridad, ¿no? Y sobre todo la oscuridad llega cuando cuando a Jirina Jolie toma acción o la toman a ella, ¿no? Porque está el primer abandono de Jolie, luego tienen un poco de luz, pero luego cuando ya la empiezan a poseer la película se torna re oscura y por eso el personaje de Jolie es tan... porque tampoco hace clip, sufre abuso, sufre violación grupal, pero no hace click, ¿no? Sí que como una mujer fuerte, como la escena esa en la que le contesta a Luis cuando se carga al detective, dice, acabo de matar a un hombre, dice, yo me acabo de comprar un sombrero, no hay que pensarlo tanto, ¿no? como que ella no se queda atrapada siempre en eso, ¿no? Sí, no es como... Bueno, hay que ver porque no hace click. Igual, yo te decía que me parece que es un acierto el ponerlo a fines del siglo XIX que ponerlo en otra época, porque si no es como que vas a intentar liberarte de algo desde el proxeneta, desde el... te vas a intentar liberarte, me parece. es lo que como público esperas que haga, que le haga un click a la mujer y que se libere de algo. Pero ella no se libera, ella como que hay un proceso psicológico, ahí los psicólogos pueden hablar mejor de esto, ¿no? De como cuando se sufre en este proceso la vergüenza y el también el orgullo de tratar de salir, ¿no? Además se le ve que es una mujer elegante, fuerte, sobreviviente, ¿no? Como que eso lo oculta y siempre muestra la punta del iceberg, ¿no? Hay un proceso psicológico ahí crudo que ella lo muestra en los ojos y sobre todo en esa escena final en la que en la que ella cae, cae, ¿no? En la mirada de Jolie y la... y la lágrima que saca es potente, ¿no? Como que ella dice vuelva a ser Bonnie, vuelva a ser Bonnie, vuelva a ser Bonnie y cuando él le dice que es que tú no eres Bonnie ni Juliet, tú eres tú y yo te amo, pase lo que pase y brinda, ¿no? Que le dice tú no me crees que te ame o no sé qué pasa, que él también tiene esa tormenta, dice, bueno, pues tenía que hacerse y cuando algo tiene que hacerse lo haces, ¿verdad? Que es la frase que le está comentando ella todo el rato para que no tenga ese cargo de conciencia o ese remordimiento, ¿no? Dice, así que brindemos por nosotros con una vida corta pero emocionante, ¿no? Que es cuando ya él acepta que nunca va a volver a la vida anterior de cafetero, de ser el señor de una finca, de tener todos los lujos y va a hacer la vida por ella, ¿no? Con su emoción, ¿no? Como le dice, que me late el corazón a mil por hora. Sí, bueno, es ese deseo, esa emoción que aparece en la vida de alguien y que, bueno, no sé, a mí me parecía como que no funcionaba por ahí la novela porque no la vi como que le funcionaba ninguna antrofónica, pero... Como ya lo hemos comentado muchas veces, llevar un libro al cine no es tan sencillo. Pero por ahí la novela no es una gran novela y no todas son grandes novelas. No, claro. Pero toca el tema universal del amor que es un fetiche para este director, ¿no? Sí, en el caso de Shea, la verdad que la dirigió, ella estaba genial y me parece que la dirigió muy bien. Y acá es un personaje que se pierde, que se pierde de hacer bien porque yo dije, bueno, seguramente es un personaje más para el hombre para ella que es más caliente, digamos, no tan fría como Catherine Deneuve, que es fría, la ves fría y me parece como que se pierde. que se podría haber aprovechado más porque tiene muchas cosas de abuso de la mujer, de falta de libertad, de no poder salir de ese círculo tan... pernicioso, tóxico, sin la mierda. Sí, pero siempre como que es esa fachada de mujer elegante, encantadora, alegre, pero que tiene sus enigmas que siempre oculta, nunca revela sus verdaderos motivos y no sabe, realmente no sabe quién es y oscila entre esa manta apisonada y la mujer calculadora y hasta el final pues no rompe con esa profundidad emocional, más allá de que a Yerina Yoli siempre le caen estos papeles de fe fatal, pero el final, sobre todo en ese punto del café, que también es un elemento de la película porque la película está bien hecha visualmente y tiene muchos elementos simbólicos como las puertas que se abren esa cierra, la lluvia y este café que estábamos comentando, ahí es cuando la tensión emocional de ella la rompe, y si llega ese asesino de que a él le mata, él está muerto, ya él traerle un médico, por favor, ¿no? Claro, y aparte que mata, mata, dice, sí, se libera de alguien, pero se libera de esa persona con la cual creció, pero y elige el que supuestamente es su amor, pero me parece como que no sale del círculo. No sale del bucle, no, le cuesta mucho siempre, y ella siempre está huyendo incluso de, porque al, al, a Billy, al detective o al teatrero le dice, éramos hermanos, era hermana y hermano, padre y madre, marido y mujer, ¿no? Como que es una relación muy complicada, muy tormentosa, ¿no? y ella trata de huir, ¿no? Pero nunca lo consigue, nunca le consigue, nunca lo consigue y está en un mundo, bueno, las escenas de La Habana son recordadas, o sea, son muy buenas por la bacanal, la locura que muestra, ¿no? de la ciudad, que es también la locura que lleva ella y que lleva atrapada y que nunca muestra, siempre está esa fachada fría y en su interior está todo el remolino de personalidades, de dudas y de dolor, ¿no? No, y ese detective que bueno, que es... Sí, bueno, detective, actor, el villano de la peli podríamos decir. El villano, ese le dicen a Antonio Banderas porque ahí se da cuenta que ella se enamoró de esa persona y dice a Antonio Banderas y que él también la ama y que no la va a matar, que la va a perdonar. Qué misterio, un matrimonio feliz. Sí. Pero, como dice, hay un personaje que a mí me gusta mucho que es la sirvienta de Luis, ¿no? Que para mí es como que hace más la figura de madre, ¿no? Porque al principio de la película... Sí, quizás en esa época y fuera una figura maternal. Claro, me recordaba mucho en lo que El viento se llevó con la negrita que atendía a ella, ¿no? A la señorita Escalata, que siempre le... Como que era la madre la protectora, ¿no? Y me recordaba un poco a ello y la verdad es que si hubiera escuchado... También él es un poco soñador, que es lo que se descubre de él y va abriendo, pero bueno, no está el mundo para soñadores ni en esa época ni en otra, ¿no? Pero ahí le dice que él se ha enamorado en un sueño, que no, él es un romántico, un pedernido, podríamos decir. Y como yo te decía, está bien, porque el romance en ese momento va, pero va más allá del romance. Para mí es una pasión que... porque en la medida que desean él tomarse ese café y morir y ella cuando por salvarlo a él tiene una violación colectiva, como vos dijiste, están llevados... Es más allá del amor y la pasión. Sí, porque ella le quiere salvar a través de una estafa, pero bueno, el mundo de la estafa se la devuelve, ¿no? Pero como le decía la sirvienta que había encontrado aquí la frase, le dice Sara, nunca estuvo aquí, estabas casado con un sueño, ¿no? Y él se dedica a perseguir ese sueño, incluso abandona todo por ese sueño. Y está ese lado romántico y también esa pasión tormentosa que también la atormenta, que nunca va a terminar de confiar en ella, ¿no? De hecho, la descubre con el tema del veneno. Sí, es que no, es como que decís, bueno, quisiera que les cayera otra ficha. Sí, sí. Quisieran con otro click y se encontraron desde otro lugar. Sí, y a él también, a él también le cuesta hacer click de, tío, date cuenta, ¿sabes? No sé, date cuenta, no solo, no solo por más allá de que te haya robado, sino ya cuando ya conoces al trío protagonista o al triángulo, tío, date cuenta que es él, ¿sabes lo que quiero decir? Y que son actores, no sé, un poco, pero bueno, es que ahí es el mayor contra de esta película, la trama predecible, ¿no? Que si lo comparas con otras películas que, bueno, o clichés del género, es que los cumple todos. Entonces, claro, personas que ya han visto tanto cine o que ya hemos visto tantas películas románticas que es un género, se han hecho tantas cosas que al final, pues, sufre, sufre. No, así, y yo te decía, como termina la de Truffaut, que terminan los dos corriendo en la nieve, atrapados en esa pasión, en eso, en eso, que no pueden salir. Sí, y aquí el problema, en vez de hacerlo con la nieve, pues bueno, Julia es una femme fatal, que es el papel que siempre le han dado a Angelina Jolie, que también es un estereotipo. Luis Vargas es un hombre atrapado por la pasión y el amor, que también es un estereotipo. Y claro, la película, pues ahí coge a mucho. Es una pena, es una pena porque tiene buen material, tampoco le funciona a Truffaut la película, por lo que has comentado. No, yo creo que no, porque hay otras que tratan el mismo tema y te las acordás para toda la vida de él, aunque la hayas visto una y de esas obsesiones así, de obsesiones pasionales, y te las acordás para siempre. Y esta, no. Y tiene, algunas son escenas hechas con otra, con la señora de Truffaut, ¿no? Y es una película de fines de los 60, pero igualmente es como que no le funciona como otras películas de Truffaut. Sí, que también toma, porque es un tema universal el amor y la pasión, o sea, no es un tema nuevo. Hay escenas que se repiten, escenas que se repiten, por más que esté la nieve y el café, la escena de ella con el pájaro, se ve que la novela hicieron la novela. Ahora, para que les funcione la película, ¿qué es lo que tiene que cambiar de la novela por ahí? Para que les funcione, porque no les funcionó a ninguno de los dos. No, no, no les funcionó. Y mira que tiene escenas bellas, porque la presentación de Angelina Jolie con el sol, que no la ves la cara, o cómo empieza la película en la cárcel, ¿no? O la escena del pájaro, ¿no? Que es cuando mira el pájaro muerto y toda la cara de banderas está dentro de la jaula, ¿no? Como que él es el pájaro que está dentro de la jaula. Hay cosas que dice, joder, está bien, o sea, que hay una dedicación, está bien hecha, pero como que no termine de romper su techo de cristal la película, ¿no? Hay mucho potencial, hay una historia de amor potente, pero a veces, pues bueno, hay gente de la crítica que la considera artificiosa, hay otros que la consideran exagerada, hay otros que la consideran repetitiva, ¿no? Que van repitiendo la misma parte, pero bueno, no sé yo, a mí al final me gustó, tengo que decir, porque ves a Antonio Banderas ya firme, seguro, con esa mirada suya ya de, perdón por la expresión, ese macho alfa, pero el final es él, ¿no? Cómo la mira y cómo se miran es súper potente, ¿no? Por eso te digo que como que están más, más, como un final más feliz, digamos. Sí. Pero bueno, dentro de lo que es esa felicidad. Sí, claro, hay que corran, no sé qué sabe, corran porque están como atrapados en eso y se tienen, van a ser border por esa pasión. Y también por ese amor y por cómo se sienten, ¿no? Porque yo creo que el amor, aquí hay una frase que la describen muy bien, que ya la hemos dicho los dos, ¿no? O que yo creo que es lo que ellos buscan, esa ensoñación o esa, ¿cómo decirte? Esa, esa, ese romanticismo, ¿no? Que darían hasta su vida, romanticismo en el estadio más, más pleno de la palabra de romántico de que llegas a suicidarse, ¿no? Por el amor o a entregar la vida por el amor, ¿no? Pero dice que, es que tengo aquí varios diálogos, perdonadme, mi niña, ahora no lo voy a encontrar, Fabio. No, yo también, así, bueno, los diálogos que tiene con el sacerdote porque ella va a ser ejecutada y cómo logra que empatizar con ella el sacerdote. Es decir, evidentemente, no solamente a los hombres, sino no, porque la deseaba de una forma física, Luis, que es el personaje de Antonio Banderas, pero la otra persona también ella se va confesando y le va contando toda la historia y da la vida por ella también. Sí, también dicen ahí que es una historia que se merece vivir, ¿no? Bueno. No, para ellos, para ellos, ¿no? Que lo dice al final, ¿no? Quizá tarde, más tarde te cuente la historia de cómo llegamos aquí, es una historia interesante, ¿no? Pero ahora puedo decir que desde el momento que la vi, la amé y sin importar el precio, porque no puedes alejarte del amor, ¿no? Pero eso pasa en las películas, no sé si pasa en las películas. Sí, 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 claro, claro. ¿Es que así que pasa en la vida todo esto más, ¿no? No sé, bueno, como decimos en la editorial, yo creo que todo el mundo tiene una historia que debe ser contada, ¿no? Hay historias de amor únicas, pero yo creo que lo que para mí, que describe bien el amor es cómo me siento cuando estoy contigo, ¿no? Con el mundo sí me puedo sentir, pero cuando estoy contigo a mi vera y estoy de tu mano, siento tu espíritu, tu olor, tus besos, siento todo lo que en el fondo está en mi interior y no puedes mostrar al mundo, ¿no? Que es un mundo también de muchas fachadas, que será la frase. Y se dan el primer beso, ahí. Es bonita, la peli es bonita, lo que pasa que, bueno, lo que es predecible es predecible. Y decir que también han hecho una novela turca, así que con eso ya está dicho todo. Las mismas de noche me guardo de... No, no, se llama igual Pecado Original y es una novela turca, de hecho, aquí en España la están echando en Antena 3 porque Antena 3 fue en el Grupo Planeta y ha decidido emitir todas las novelas turcas del mundo mundial. Muchas novelas turcas, sí, pero no sé quiénes son los protagonistas. Sí, pues bueno, es igual y la historia es la misma pero en Turquía. Yo prefiero ver Antonio Banderas y a Antonio Ioli. Bueno, pero le va más a Turquía esta historia. Sí, sí, por ahí la sacan mejor y las mejores versiones es la turca y le encuentro a la vuelta. No sé. Yo la escena del primer beso y yo la encontró. Y la escena del primer beso también me gustó, fan. A lo mejor soy un romántico y hay cosas que saco lo positivo, qué sé yo. Bueno, sí, no te digo que están... A mí me parece muy lindo el personaje del mundo que me enteraba y me parece decir que no le refrigan la plata en la cara y que es el que tiene la plata y el que... me parece como que no, nunca se lo hace. Es humilde, ¿no? No es tan orgulloso. La peli tiene cosas muy buenas, tiene dos actores espectaculares, que de hecho en Janina Jolie y ahí va, como hemos hecho Meryl Streep, que también tiene una película de Antonio Bandanas con Meryl Streep, que quizás llega a esa la semana que viene. Ah, pero me encanta esa película, la de Netflix, yo te dije, está Meryl Streep, Antonio y Gary Oldman, esa me encantó, que es los Panama Papers y los dos, Gary Oldman con Antonio Bandanas están geniales. Sí, y Meryl Streep, que tiene un repaso, un reparto. La torta, el postre. Estamos pensando en Frida con Salma Hayek, porque es que el bueno de Antonio Bandanas ha trabajado con grandes directores y grandes actores y actrices. Bueno, más allá de eso, esta película tiene dos grandes actores, tiene un buen director, que ha hecho con una filmografía respetable, la hogra de las vanidades, como lo vamos a comentar al principio del episodio de hoy. Tiene una estética bonita, porque los planos son bonitos, se juega bien con los elementos visuales, puertas, velas, cafés, la luz es bonita, los planos de, bueno, que es República Dominicana, no es Cuba, pero son re bonitos, la estética es muy bonita, la música es muy bonita, pero la peli no es memorable. ¿Por qué? Me parece que era México que se filmó. México y República Dominicana, sobre todo a las escenas de costa y de isla, ¿no? y de café, por lo que, bueno, por lo que he podido investigar, Fabi. No sé si que era en México. No sé. No, 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 las curiosidades son, sí, bueno, tiene una parte en México, pero principalmente República Dominicana, donde se robó la película para darle ese aspecto de isla, las montañas, el verde, todo bien, todo bien, pero la película no es memorable. ¿Por qué? Dejadnos vuestros comentarios si la han visto. Les recuerdo que está en Amazon Prime. Y el que vi la turca que la cuente. Por ahí por ahí los turcos le gustan esas novelas. Ya le preguntaré. Bueno, pero por ahí los turcos le agarran la... Le cogen el punto, ¿no? Claro, le cogen el... Le sacan todo el jugo porque, a ver, yo creo que Truffaut es un tipo, es un director que dijo, oye, yo esto, puedo hacer una buena película de ello, ¿no? Sí, pero no le funciona. Yo, como ya he dicho, dejarnos en los comentarios por qué esta película que tiene a Janina Jolie, al genial Antonio Banderas, a un buen director que tiene una buena estética, una buena banda sonora, ¿por qué fue un fracaso y por qué no es memorable, ¿no? Más allá de que hayamos recordado hoy, bueno, o en este directo, en este pequeño episodio de Cine con Atenea que hacemos con los Patreon de la editorial, muchas frases y hemos entrado ahí en ese dial de adema, ¿no? Entre la pasión, el amor, entre tener y dar, entre coger y devolver, ¿no? Entre soñar y despertar, ¿por qué no funciona? Recuerdo que la tenéis en el patrocinador oficial de este pequeño podcast, que es Amazon Prime, que os dejamos el enlace de suscripción gratuita en la descripción del vídeo. Y para finalizar, Fabi, ¿tu escena favorita? Quizás la del café. La del café final, ¿no? Sí, quizás esa. Yo no te puedo dudar, la mí es esa. Porque además la... Antonio Banderas con esa sinceridad, ¿no? Con esa fuerza. Tiene una escena un poco violenta de no ves que te amo, que tiene mucho griterío, que la apunta con la pistola. Él está sereno mirándola fija y la derrumba, ¿no? Por toda esa fachada de mentira, de su propia mentira, la derrumba y Angelina está re espectacular en esa escena. Está también la expresión, Que ella no dice casi palabras, es todo no verbal y la lágrima es potente. Sí, creo que sí, esa. Y no me acuerdo de otra que me haya gustado más que esa. Que me haya... Sí, me haya gustado sí. Es memorable. Pero es un punto de inflexión, como decís vos. Sí, es el cierre ahí y además es un cierre potente. Bueno, hay escenas memorables, ¿no? como ellos dos en la bañera. Lo que pasa es que son queopatas bañados por leche. Ambos. Que también está muy bonita. O la presentación de Angelina Jolino con el sol. Sí, con ese sombrillo. Esa sombrilla que se dirá. Preciosa imagen. Sí, preciosa la imagen. O ella en la cárcel, ¿no? Que te dice esto no es una historia de amor, va sobre el amor y la ves los labios solo sobre dos barrotes de la cárcel, ¿no? Sí, cuando empieza, sí. Sí. Tiene cosas, todo bien, pero ¿por qué no funciona? Dejarnos vuestros comentarios, ¿no? Es que no lo sacamos. O ella y yo, vamos a estar debatiendo y no lo vamos a sacar. No, no le encontré la vuelta. ¿Por qué no le funcionó ni a Trifón ni a... Que le funcionan esas temáticas. El punto, ¿no? No sé, no sé. Está todo bien, pero ¿por qué no? Bueno, en fin, amigos y amigas, las habías dejado. Vamos a vivir esas pasiones y después vamos a ver. Si le encontramos la vuelta. Bueno. Creo que no. No, es... Yo he vivido con pasión, yo he vivido con pasión, me enamorado como... Es el personaje, no. Yo he enamorado como Antonio Banderas. Se lo... Se lo... Empatizo bien ahí con Anteigo, con Antonio Banderas de... Que también me han dicho, amigo, date cuenta. Ahora te quiero decir. Pero no sé por qué, no sé por qué. Pero sí, vivan a pasión de... Igual, el personaje de Antonio Banderas que el de ella, porque la verdad que es... El ataque al cuerpo es horrible. Sí, sí. Y es duro, es duro. O sea, la película tiene escenas bien duras, no por la violencia en sí. Es como decía Antonio Banderas en esa entrevista que le dio a Agencia F que podéis buscar en el Morotoca. De que, bueno, hay 40 muertos en la película y se toma como algo normal. No, no. Son escenas que no son... No muestran la violencia, no muestran el acto, pero te dejan tocado, manchan, te... No quieres, no quieres, sobre todo el este y cómo ella... Porque es un personaje que para analizar, o sea, si hay algún psicólogo o personas que estén, por ejemplo, que estén dando la maestría de psicología o que estén dando talleres de este ámbito, es un personaje para llevarlo ahí, para hacer el caso de estudio y explicar, porque no está mal hecho. Lo que pasa es que como espectador dices es amiga, date cuenta, ¿sabes lo que quiero decir? Hay que... Tiene que tener un clic ese personaje, ¿no? Es que aparte tiene todas esas heridas que le va haciendo ese compañero, bueno, el detective que juega de esos dos personajes, el detective y el amigo de ella, el actor, el actor, y los cortes que le va haciendo en el cuerpo. Por eso te digo, yo paso de ese personaje, no quiero eso. Y me gusta más el de Antonio. El personaje de Angelina y Yoli cuando están en la cama por primera vez, Antonio le toca la piel y ve esas rayas de la marca de él, ¿no? y le toca y luego se ve de dónde viene, ¿no? Si es que la película todo bien, pero ¿por qué no funciona? No, es que también porque ahora me hiciste acordar de las pesadillas porque yo nunca puedo dormir bien. Dorme con él y tiene esas pesadillas y se despierta alterada y está al lado de él y igual tiene todas esas pesadillas, así que es un personaje mucho más complicado. Es un personaje muy muy complejo y muy difícil de llevar, ¿eh? Para la protagonista, para Angelina, la verdad es que tuvo que ser un reto y ella lo lleva muy bien porque es una grandísima actriz, que era lo que estaba diciendo antes que me ha venido ahora a la mente otra vez, Javi, que, bueno, como se ha hecho mucho Brad Pitt y cero Angelina Yoli, capachaba aquí. Hoy ya saldamos una pequeña deuda con esta excelente actriz, productora también muy estética, también muy estereotipada en esos papeles de Femme Fatal. Aquí es que no llega a ser Femme Fatal, pero hay más complejidad atrás, y de verdad, para personas o que quieran hacer un ensayo de psicología de la violación en el cine, esta película la verdad es que les sirve muy bien como trabajo cualitativo. Es que es una víctima. Los procesos mentales, ¿me entiendes? La oscuridad, lo que oculta, lo que no oculta, lo que se deja hacer, lo que no se deja hacer. Sí, no, yo la veo como una víctima que no puede salir de ese círculo. Sí, se está bien descrito así, como una víctima que no sale y que el mecanismo que usas para salir siempre es la protección a través de la belleza, de la dulzura, de sus frases típicas, porque también vemos que conquista a otro, a un general que tiene azúcar, que es una escena un poco cómica que sale Antonio Banderas ahí, como Dios le trajo al mundo. Sí, 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 lo hace cómico. Lo hace un poco cómica, la verdad es que sí, le da, le da, le da esa luz. Es una película que atravesa, no hay sombra, es o luz o oscuridad, no hay nada entre medias, pero no encontramos el porqué. Así que dejadnos vuestros comentarios que ya, sí, que sí, hemos acabado la reflexión porque ya no encontramos el click, como decías tú, para saber qué funciona, qué no funciona y darle pues esa posición a la película que demuestra otra vez que nuestro protagonista del ciclo de octubre, Antonio Banderas, es pasión y versatilidad y en esta película lo vuelve a demostrar y se ve ese arte que lleva él, ¿verdad? Cómo llena la pantalla y puedes estar observando y ver una película de Antonio Banderas siempre es bien, aunque no sean memorables y no se pejor como este. ¿Qué hemos rescatado hoy? Muchísimas gracias por estar ahí y recordad dejarnos vuestro like, vuestra suscripción, vuestros comentarios, todo lo que queráis si es un espacio libre. Ya no te salen los corazoncitos. Ya no me salen los corazoncitos, no sé qué tengo que tocar. Desconfiguraste, desconfiguraste. Bueno, qué sé yo, chiste interno de Cine con Atenea, ya los que sois de la casa ya sabéis cómo qué hacía antes, Fabiola con sus dedos que le hacía todo un espectáculo a la pantalla. En fin, nos vemos el domingo que viene para ya cerrar el ciclo de Cine Antonio Banderas, Pasión y Versatilidad. Muchísimas gracias por estar ahí. Cuídense. Chao. 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 Gracias por ver el video.